Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo En esta edición de Recuerto Agro hablamos con Marcelo Gilespi, Alejandro Rositner, Emiliano Faciolo y Germán Di Vela. Participamos de la cena anual de recaudación organizada por FADA en el complejo Casa de Campo del Colegio de Abogados. En esta oportunidad contamos con la presencia de Marcelo Gilespi y Alejandro Rositner. La gente entiende que este gobierno está en la dirección correcta y hace la siguiente evaluación. Estamos un poco peor que hace un año, pero dentro de un año tenemos esperanza que vamos a estar un poco mejor que ahora. Y por eso apoya a un gobierno que ha dado muchas muestras de dinamismo y de buena voluntad y ha cambiado el tono de la comunicación y ha, por ejemplo, de hecho, está haciendo algo que para mí es inédito en la Argentina, que es enfrentar todas las mafias. Aduana, puertos, juego, policía federal, policía de Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Es un despliegue gigantesco, nunca visto en la Argentina, una decisión muy fuerte de ir en contra de la corrupción y en contra de todo el enquistamiento mafioso, penitenciarías, etcétera, todo lo que funciona mal y se aprovecha de lo público, este gobierno está decidido a dar esa batalla. ¿Se podrá dar la batalla también contra el gasto que siempre es tan grande en este querido país? Lamentablemente vemos desde el interior siempre una estructura tan pesada fundamentalmente en cuanto a empleos públicos, ¿no? Bueno, es un tema muy delicado. La intención de dar esa batalla, por supuesto, está presente, pero hay mucha conciencia de que el momento es muy delicado y no podés hacer cosas, digamos, extemporáneas que puedan dejar a gente en la calle o afectar, incrementar una pobreza que ya es muy grande, ¿no? Entonces creo que ahí se está optando por un planteo muy paulatino y que con el tiempo vamos a ir viendo cambios también en ese sentido. ¿Vos sabés que estas son tierras, campos realmente muy maiceros? Acá se siembra históricamente mucho maíz. El año pasado no se vendía una bolsa de maíz hasta el día de las elecciones. Ese lunes, después de las elecciones, bueno, los semilleros nos daban abasto vendiendo bolsas de maíz. Fíjate vos cómo cambiaron las cosas, ¿no? Hay una percepción por parte del productor y el maíz aquí es vida, es sostén de suelos, es ecología, es valor agregado. Y hoy justamente tuvimos la oportunidad de ver algo que yo no conocía así de oída, pero no sabía cómo era el proceso del bioetanol y del maíz, como productor de energía de muy buena calidad. Estuvimos viendo todo el proceso aquí muy cerca en un... En Bio 4. En Bio 4, sí. Es espectacular. Porque de alguna manera también nos enfrentamos a un mundo donde el combustible fósil va a dejar de existir dentro de muy pocos años. Hoy salió un artículo justo en el país, de España, hablando de los países que todavía tienen algo de reserva. Uno de ellos es Venezuela, otro es Arabia Saudita. Pero bueno, se supone que en el 2025 en varios países de Europa ya no van a permitir los autos a gasolina y ahí van a tener que inventar nuevas formas de generar electricidad y energía. Y me parece que el futuro es este. Ley de Semillas Finalmente, y tal como estaba previsto, comenzó el debate de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados del proyecto oficial para modificar la denominada Ley de Semillas. Carne Según el Instituto de la Promoción de la Carne, el consumo marcó 53,8 kilos en septiembre, el volumen más bajo para ese mes desde 2002. Seguimos compartiendo imágenes del Feedlot Tour 2016 y esta vez dialogamos con Emiliano Faciolo de la localidad de Saladillo. Bueno, estamos habilitados para los distintos destinos y bueno, vinimos un poco al viaje con la idea de ver cómo dar más alternativas a nuestros clientes, evaluando debido a la relación en compra y venta, viendo cómo podemos hacer para darle más alternativas a nuestros clientes y puedan seguir con una alta rentabilidad. Entonces vinimos a ver un poco los sistemas que se encuentran aquí en Brasil. Si bien son sistemas basados en pasturas, que no es nuestro caso, bueno, vimos que se pueden hacer animales pesados, que se pueden hacer machos enteros, que hay otras alternativas y otra tecnología alimenticia, y bueno, con motivación para ver cómo podemos aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra zona. En torno a la cena anual de recaudación organizada por FADA, pudimos dialogar con Germán Di Vela, presidente de Bioeléctrica, para conocer cuáles son las últimas novedades correspondientes a la planta generadora de energía renovable. Mira, ha sido, la verdad que después de casi cuatro años de haber empezado el sueño, se terminó de concretar lo que esperábamos, que era cuando nos subíamos a la red de Interconectada Nacional, que era el primer objetivo de esta Bioeléctrica, y después el segundo sueño, que es la réplica de estas plantas a nivel país, o a nivel Córdoba, como en realidad soñamos. Así que ha sido un año de concreciones, casualmente nos han adjudicado, o el primero de noviembre nos dijeron que sí, a la duplicación de la planta actual y a la construcción de una planta más dentro de Bio4, con lo cual pasaríamos de producir un mega que estamos produciendo a tres megas entre las dos plantas. Entonces, puede ser que estamos viendo los resultados de lo que las políticas nacionales prometieron antes y durante y después de las campañas, y bueno, parece que eso es la concreción de esto. Sí, totalmente. Yo creo que de todas maneras tenemos cosas para trabajar para las próximas licitaciones. Esto debe estar en una licitación especial, aparte de todas las renovables. O sea, tratarlo como algo diferente para que sea más específico los pliegos, que llevó mucho trabajo intentar, era meter un cuadrado dentro de un redondo, en realidad para este pliego, el gobierno nacional lo sabe y lo están empezando a trabajar, y la idea es colaborar en ese nuevo armado y estar cerca para mostrar todo lo que hemos hecho y todo lo que nosotros hemos aprendido en este camino. Córdoba. El relevamiento de trigo y garbanzo de la bolsa de cereales de Córdoba arrojó cultivos con muy buena cobertura y escasa o nula presencia de malezas y enfermedades. Biodiesel. Para el 2017, la industria del bioetanol de maíz tiene en carpeta inversiones por 400 millones de dólares. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida.